Si estoy aquí Es porque aquí quiero estar Es porque aquí quiero estar Si quisiera volar Habría volado ya Si quisiera volar Habría volado ya ¿Cuándo entenderás, amor? ¿Cuándo entenderás, amor? Que si te quiero es verdad Toda mi vida te entregué Toda mi vida te entregué Y las noches de amor No han servido que Y las noches de pasión No han servido que Dime qué más Debo hacer Dime qué más Debo hacer No es como tú piensas, corazón Si salgo yo regreso Por amor Si no yo me quedará Allá Que si te quiero es verdad Toda mi vida te entregué Toda mi vida te entregué Y las noches de amor Y las noches de amor No han servido que Y las noches de pasión No han servido que Dime qué más Debo hacer Dime qué más Debo hacer No es como tú piensas, corazón Si salgo yo regreso Por amor Si no yo me quedará Allá Si no yo me quedará Allá ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video